Vamos a arrancarlo con altura De travesura Coditura Vivo rápido y no tengo cura Coditura Y le jodan pa' la sepultura Coditura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre la Guantanamera Llevo camarones en la guantera De la isla Lago pa' mi gente y lo hago a mi manera Flores azules y quilates Y si es mentira que no es mate Flores azules y quilates Y si es mentira que no es mate Coditura Coditura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Coditura Demasias noches de travesura Coditura Vivo rápido y no tengo cura Coditura Y le jodan pa' la sepultura Coditura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Coditura Demasias noches de travesura Coditura Vivo rápido y no tengo cura Coditura Y le jodan pa' la sepultura Coditura Acá en la altura están fuertes los vientos Ponte el cinturón y coge asiento A tu beba ya la vi por dentro El dinero nunca pierde tiempo Contra la pared Tú lo si le tuve que comparo un trago Porque la tenías con cero Y desde acá que rico se ve No sé de qué pero ropa el bajo otra vez Mira Flores azules y quilates Y se me tira que me mate Flores azules y quilates Y se me tira que me mate Coditura Coditura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Coditura Demasias noches de travesura Coditura Vivo rápido y no tengo cura Coditura Y le jodan pa' la sepultura Coditura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Coditura Siempre dura, dura Demasias noches de travesura Coditura Vivo rápido y no tengo cura Coditura Y de joven pa' la sepultura Coditura Chepapelo De Rosalía